Buenos días señores, aquí traigo cuatro perdigones que lo voy a ver qué tal. No conocéis el territorio este, ya he estado cantando tapado. Este se llama Campanero, este es Campanero, este es Cartujano, este es Lagarto y este es Valiente, vamos a ver qué tal se porta. Empezamos bien, este es Campanero, este es Cartujano, este es Ratón, ahora este es Lagarto, este es Valiente, vamos a ver si canta. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bueno señores, me han gozado todo, este es el campanero, nada de pegar el bote, este tiene el variante, este es el lagarto, y este es el cartuano, ni un porraje y tres, ¡pum! No he traído el micrófono, yo creo que se escuchará bien, ¡hasta otra! ¡Suscríbete al canal!